... Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Pero perdóneme señora profesora, ha cometido usted un grave error, paréceme a mí, porque yo no me llamo Aniceto, por cierto vaya nombre que le pusieron al chaval cuando era chico, algo le tuvo que hacer a los padres. Mi nombre es Rafael Manita, soy de Málaga, aunque allí nadie me conoce por ese nombre, me conocen más como Rafa, el manita. Y vengo aquí a los carnavales, pero se conoce que la puntualidad no es lo mío. Yo no soy matemático, soy de mantenimiento, lo arreglo todo. Problemas de verdad, cotidianos, reales, como la vida misma, no lo de las chalauras de los matemáticos esas en las que andan. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién no se ha visto alguna vez en la siguiente tecitura? Estáis a punto de comeros un bollo como ese. Le vais a dar bocado cuando veis que el compañero mira con una carita, lagrimones como papayas que le caen, y decís, ¿qué te pasa aquí? Esto lo tengo que arreglar. Esto lo tengo que arreglar yo, porque el cebolla hay que compartirlo. Pero claro, como veréis, nada más que hay chocolate para uno. Y la idea sería tenerlo una cosa así, para poder compartir mejor chocolate. Se puede arreglar, diréis vosotros, imposible. Shh, no todo es lo que parece. Cojamos el bollo en cuestión, que tiene que ser algo elástico. Eso sí, pero claro, como hacen el pan hoy día, que parece chicle, eso no presenta problema ningún. Cogemos la parte que no tiene chocolate, la mordeamos de esta manera. Ahí lo tenéis. Le metemos ese asa por debajo, y ahora solo queda meter la mano, sacar el asa, y ahí lo tenéis. Le dais un poquito de forma, arreglado, chocolate para los dos, y podéis compartir el bollo. Otro problema de rabiosa actualidad que me llega al taller así, es el siguiente. ¿Quién no tiene en su casa un artilugio, artefacto o cacharro como este? Todo el mundo. ¿Para qué sirve? Efectivamente, para nada. Ahora bien, si lo tuviéramos así, ¡ah! la cosa cambia. De suma utilidad, señoras y señores. Podéis utilizarlo para poneros un poquito cacharro antes de bajar a los carnavales, en mi caso a la feria de Málaga. Os lo lleváis para allá, en un... Ahí le ponéis la cervecita, o Coca-Cola aliñada, eso sí, y en el otro lo ponéis en la muñeca o el pescuezo, y así, cuando llegan cierta hora de la noche, en que uno está algo olvidadizo, siempre puede tirar y recupera la cervecita fresca. Muy bien. Diréis vosotros, ¿podemos hacerlo? Imposible. No todo es lo que parece. Cogemos el artilugio en cuestión, le empujamos por ahí, de esa manera, como indica la flecha, hasta que el punto rojo esté de esta manera. Una vez que está así, metemos la mano por el agujerito y tiramos para arriba, tal y como indica la flecha. Lo tenemos ya puesto de esta manera. Ahora nada más que hay que mordearlo un poquito y problemas resuertos. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven ustedes? Maravilloso. El último ejemplo que les voy a contar, que también me viene al taller un día así, otro también, es el siguiente. De nuevo, si uno abre la mesita de noche que tiene cada uno en su casa, encontrará al lado de los calcetines un artilugio de goma como este. Su utilidad es ninguna, como ocurría anteriormente. Pero, ¿qué ocurre si pudiéramos transformarlo en este? Hombre, por Dios, esta es la versión mejorada del cacharro anterior, cacharro 2.0. Porque aquí sigue cabiendo la cervecita, en mi caso, el catavino con la manzanilla. Y en el otro lado, no solo cabéis vosotros, sino todos los conocimientos que hayáis hecho durante la noche de Cándabá. Claro está. Diréis, igualmente imposible. No hay manera. No todo es lo que parece. Cojamos el artilugio cacharro. Empujemos por ahí, tal y como indica la flecha, hasta que el punto colorado esté ahí. Una vez que lo tenemos esto aquí, nada más que hay que coger con las manos, tirar para arriba, como indican las dos flechas, hasta conseguir algo de esta manera. Y ya nada más que hay que morder un poquito, para arriba, para abajo, y el problema está resuelto. Llegado a este punto diréis, este hombre es un fenómeno, que lo soy. Puede transformar cualquier cacharro en cualquier otro. No todo es lo que parece. No siempre se puede. Yo he ideado, de todas formas, un sistema o mecanismo para saber cuándo podemos transformar un artilugio cacharro en otro de suma utilidad. Y se los voy a contar a ustedes. Para eso hace falta una mano experta. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Hace falta alguien que sepa de verdad. Ahí está el nene. Ráfala. El sistema en cuestión se llama, científicamente, echar los lazos. ¿Y de qué se trata? Como su propio nombre indica, de echar lazos. Cojamos el artilugio en cuestión. Empecemos a echar lazos. Ahí tenéis, un lazo. Ahí tenéis, otro lazo. Y así sucesivamente. Ojo, si yo echo este lazo verde que aparece ahí, ese verde y el colorado que está al lado, pues son los mismos lazos. Vamos, digo yo. Porque uno puede deformar el uno en el otro sin necesidad de cortar la cuerda. ¿Es o no es? Se lo voy a mostrar mejor con un mecanismo que ha hecho un becario que tengo yo en el taller que es un monstruo para estas cosas. ¿Ven ustedes ese artilugio con ese lazo en colorines que no se ve muy bien? ¿Ven ustedes este otro, el mismo mecanismo con otro lazo? ¿Lo ven? Bueno, pues los dos lazos para nosotros van a ser los mismos. Porque fíjense en esta pinícula cómo se deforma el uno en el otro. ¿Lo ven ustedes? Maravilloso. Muy bien. Pues yo no solo puedo echar lazos, los puedo sumar o multiplicar según a ustedes les convenga mejor. Bueno, vean, si yo cojo este lazo y lo sumo con este otro, el resultado es, pues echar los dos lazos a la vez con una soga más larga y en un poquito menos de tiempo. ¿Lo ven ustedes? Llegado a este punto, si cogéis dos artilugios y le podéis echar el mismo número de lazos y la suma en los dos lazos es igual, hay grandes posibilidades de que el sistema se pueda cambiar uno en el otro. Cogéis el artilugio, lo lleváis para el taller y tiráis para adelante a ver qué pasa. Si en un artilugio tenéis distinto número que en otro o teniendo el mismo número de lazo en los dos artilugios resulta que la suma en uno es distinta que la suma en otro, entonces no hay inacasez. No se puede transformar uno en el otro. Se lo decía al cliente, eso sí, le cobráis los 100 euros de visita. Y os vais para casa con el trabajo hecho. Claro, llegado a este punto, a lo mismo viene Anacleto este, Anastasio, dice algo así como, bueno, esto realmente subyace en lo que se llama la topología algebraica. Los artilugios en cuestión son lo que se llaman espacios topológicos, una generalización de objetos analíticos, objetos geométricos. y echar lazo no es más que considerar el grupo fundamental en un espacio topológico, que es una estructura algebraica que nos permite discernir cuando un objeto, un espacio topológico, se puede transformar en otro a través de operaciones continuas. Pensar en que espacios topológicos sean objetos hechos de plastilina y las transformaciones que se pueden hacer con él es cualquier moldeamiento de la plastilina sin cortar ni pegar. Más concretamente, todos estos ejemplos que hemos visto pertenecen a la rama de la topología que se llama teoría de nudos o teoría de enlaces. Ni caso al Atanasio, ni caso. Señores, si queréis arreglar las cosas en condiciones, Rafael Manita, precios populares y servicio a domicilio. Y ahora me voy antes de que venga Anacleto y si ustedes os vais también, me decís dónde cae el carnaval y así me quedo allí y los espero para el próximo día. Aplausos